Hola guys y bienvenidos un domingo más a mi canal. Hoy como veis por aquí abajo os traigo el vídeo de cómo organizarte para selectividad y con este vídeo doy la bienvenida a la serie de vídeos de selectividad de este año 2021. Por si no me conocéis yo hice la selectividad el año pasado, es decir en julio del 2020 porque ya sabéis que con todo eso se ha atrasado un año, normalmente la selectividad se hace en junio pero nosotros el año pasado lo hicimos en julio y me presenté a las asignaturas generales que eran para Cataluña, es decir catalán, castellano, historia e inglés y después mates del científico que era la asignatura de mi bachillerato porque yo hice el bachillerato científico y después me presenté a dos asignaturas específicas que fueron mates del social y biología aunque mates del científico también me contaba para la fase específica. El año pasado ya hice toda una serie de selectividad donde os mostré día a día estudiando a cómo me realicé, el blog mismo selectividad, reaccionando a mis notas y todo eso que lo tenéis todos esos vídeos en una playlist que se llama selectividad que os la voy a dejar en la caja de descripción y también por aquí arriba, no sé si derecha o izquierda pero este año voy a hacer como otra miniserie selectividad no tanto enfocado a cómo lo viví porque obviamente no la voy a repetir y todo eso ya lo tenéis en la serie del año pasado sino más enfocado a tips y cosas que os puedo decir que creo que os pueden ayudar como por ejemplo este vídeo de aquí. Si tenéis algún vídeo específico que queréis ver me lo podéis dejar tanto en los comentarios como por Instagram, me abrís direct o lo que sea y allí me podéis dar ideas de vídeos o cosas que os interesaría ver No creo que tenga más que decir No os olvidéis de suscribiros por el botón rojo de aquí abajo, activar la campanita, darle like y comentar qué próximos vídeos queréis ver Así que ahora sí, empecemos No sé cuándo vais a acabar el curso, si ya lo habéis acabado o si no también eso dependerá de cada comunidad autónoma o de cada instituto más bien pero lo primero que tenéis que hacer es poneros en la mesa, coger absolutamente todos los apuntes de segundo bachillerato y decir, vale, qué es lo que no voy a hacer en selectividad porque obviamente todas las asignaturas de bachillerato o de segundo bachillerato no las vais a presentar en selectividad Yo en mi caso, en segundo bachillerato hice además de las asignaturas normales catalán, castellano, inglés, a historia, bio, mates también hice, por ejemplo, CTMA, filosofía y alemán y esas tres últimas, es decir, CTMA, filo y alemán no me presenté en selectividad así que lo que hice es coger un archivador y poner todos los apuntes de esas tres asignaturas que no me presentaba, todos juntos porque eso ya es que me interesaba porque no lo iba a usar en mi vida así que lo puse uno archivado todo junto y archivado y una vez ya tengáis separado lo que os entra en selectividad y lo que no os entra en selectividad os ponéis a separar como asignatura por asignatura y os recomiendo carpetas de estas de clip incluso, por ejemplo, en historia o en biología me acuerdo que tenía más de una carpeta porque tenía tanto material que en una carpeta no me cabía todo tenía los seis temas que me entraban en historia repartidos en tres carpetas y en biología creo que igual las tenía en tres carpetas distintas o en dos carpetas distintas porque es que no me cabía todo en una también lo que podéis hacer es organizaros en carpetas de estas de fundas que también son bastante prácticas lo que pasa, os va a quedar una carpeta enorme y no podéis ver como todo claro o sea, solo podréis ver como la primera página porque todo lo demás está adentro y no podéis ver muy claro o si tenéis ya muchísimas cosas también os recomiendo archivadores normales de dos o de cuatro anillas lo que también os recomiendo hacer es que separéis cosas que creéis que os van a entrar en selectividad y ejercicios o cosas que ya no creéis que os vayan a entrar en selectividad es decir, si los profesores os dan fichas que dices es que esto me entró en el examen que hice en tu día pero es que en selectividad no me va a entrar pues eso también lo pondría todo junto en una carpeta pero para tenerlo organizado pero no para mirármelo y separar de lo que realmente me tengo que estudiar o lo que realmente me va a entrar en selectividad y yo eso lo hice por ejemplo en matemáticas porque en matemáticas tenía una parte de teoría donde explicaba de manera redactada los ejercicios después tenía a todos los ejercicios ya hechos de ejercicios que me mandaban para hacer deberes y cosas así todos los ejercicios los archivé o los puse juntos y a eso no lo miré porque sí que es verdad que a veces va bien mirar los ejercicios pero a mí la verdad es que no me funciona mucho yo prefiero mirarme la cosa de forma escrita o sea la teoría y después yo ir haciendo ejercicios pero no revisar ejercicios porque eso no me sirve así que lo que hice es separar toda la parte de teoría que tenía sobre todo de geometría que eso es media fatal y tenía muchísima teoría porque no geometría y yo no nos llevamos muy bien entonces tenía mucha teoría para intentar entenderlo todo lo que hice fue hacer ejercicios ejercicios, más ejercicios pero no me remiré o no me releí los ejercicios que ya había hecho durante todo el curso después una vez ha acabado ya el curso o sea cuando ya hagáis acabado el segundo bachillerato ya está ya hagáis hecho los finales ya os tocará no sé si os van a dejar tres, dos, cuatro semanas para estudiar realmente para selectividad es decir un periodo de tiempo donde no vais a tener clases y yo lo que os recomiendo es que los dos primeros días o los tres, cuatro primeros días rehagáis los apuntes o los resúmenes si lo tenéis que hacer yo en mi caso fue un poco distinto porque como ya sabéis nos aplazaron la selectividad un mes y yo creo que tuve cinco semanas para preparármela o cinco o seis semanas para preparármela y lo que hice es durante la primera semana o algo así rehacer todos los esquemas perdón, los resúmenes de tanto de historia como de la mayoría de historia los rehice todos y de biología rehice algunos otros no solo depende de cómo los llevaba yo soy una persona que siempre llevaba las cosas muy al día es decir examen que hacía en mi curso de segundo bachillerato resumen que me preparaba entonces la verdad es que no tuve ningún problema pero lo rehice porque tenéis que tener en cuenta que lo que os van a preguntar en selectividad no es tan concreto como lo que os preguntan en clase o lo que os preguntaban en clase entonces lo que hice es quitar muchísima, muchísima información de los resúmenes que ya tenía hechos durante el curso porque información tan detallada no me iban a preguntar y reformular las cosas porque ya en otras páginas web o en apuntes de internet o en apuntes de otra gente lo había visto que me había quedado mejor explicado entonces pues lo rehacía un poco y durante eso los cinco primeros días la primera semana lo que hice fue dedicarme a rehacer todos los resúmenes o los seis resúmenes de historia y uno, dos o tres de biología sé que vosotros no tenéis ese tiempo porque como os digo depende del instituto os van a dejar dos semanas tres como máximo cuatro pero sí que os recomiendo que el primer o segundo día os dediquéis a acabar todo eso que no tenéis acabado es decir si os falta algún resumen de algún tema o el resumen que os hice y no os funcionó aprovechar los primeros días para hacerlo y así ya cuando realmente os tengáis que poner a estudiar ya tenéis todos los resúmenes hechos y preparados yo por ejemplo una vez ya tuve los resúmenes hechos de historia lo que hice es quitar todo el temario o sea todos los apuntes de historia los archiven un archivador grande y en las carpetas de funda solo dejé los resúmenes o los esquemas que me había hecho durante esta primera semana porque era de lo que iba a estudiar o sea no iba a estudiar de mis apuntes sino del resumen que me había hecho obviamente una vez tengáis organizado el temario lo que tenéis que hacer súper importante es mirar las modificaciones que os van a dar en vuestros exámenes en nuestro caso hubo muchísimas modificaciones en todos los exámenes este año no sé cómo está la cosa si os han cambiado si os han dejado las modificaciones que nos hicieron a nosotros en el 2020 no tengo ni idea así que mirar en qué asignaturas os han cambiado las cosas qué asignaturas no y qué cambios son esos y apuntarlos en un papel junto a las modificaciones miraros exactamente lo que os entra para haceros una lista con todo el temario de cada asignatura depende de la asignatura y depende de la comunidad autónoma os lo van a dar más detallado o menos detallado solo sé que en Cataluña por ejemplo todo el temario el tenéis a gencap.cat y también si poseu gencap.cat salactivitat o tamari salactivitat 2021 os sortirá ya todo así que mireu después todas las otras comunidades autónomas no tengo ni idea de dónde lo podéis encontrar supongo que en la web de la universidad no sé yo solo sé en Cataluña porque es donde la hice en las otras comunidades la verdad ni idea pero seguro que tenéis una lista donde tenéis todo específicamente detallado que os entra cuando ya tengáis toda la lista del temario que os va a entrar haceros un calendario mensual para repartiros de manera general todo ese temario o todos esos puntos que os habéis apuntado en la lista cuando suba esto si no es luego y todo va bien tenéis también en la cajita de descripción un drive donde allí tenéis calendarios para descargar y horarios descargables también tenéis fondos de pantalla y todo eso pero para lo que os interesa supongo que en este vídeo calendarios y horarios totalmente gratuitos os lo podéis descargar en versión PDF os ponéis en aplicaciones tipo GoodNotes o cosas así las editáis de manera digital o las imprimís y lo ponéis a mano y os organizáis ahí de manera general para tener una visión de todo el tiempo que os queda yo os recomendaría dejaros los 3-4 últimos días sin hacer nada o sea blancos para solamente repaso de lo que lleváis peor de todas las asignaturas los nervios pueden jugar muy malas pasadas entonces hay gente que está súper nerviosa y no puede hacer absolutamente nada así que 2-3-4 días de desconexión tampoco os van a matar también os lo recomiendo si los nervios están pero os permiten hacer cosas pues haría una repasada rápida y en caso de que el planning que habéis hecho no lo hagáis seguido tenéis esos 2-3-4 días para recuperar lo que no habéis hecho durante vuestro planning o lo que os habéis saltado de ese planning que habéis hecho también tener en cuenta los descansos por favor súper súper importantes tenéis descansos salir con vuestros amigos no sé cómo está la situación en España si os podéis reunir o si no pero al menos salir a dar una vueltecita no os paséis 8 horas en casa estudiando salir hacer deporte salir a comprar salir con vuestros amigos quedar hacer otras cosas que no sea estudiar sé que vais a estar súper estresados que solo os quedan tres semanas que es el último empujón pero en serio relajaros un poco que no se acabe el mundo es un examen más también otra cosa es que quiero decir por favor darle mucha importancia a las específicas hice tres específicas y mates me entraba tanto en la mates del científico me entraba tanto en la general como en la específica entonces si tenéis una asignatura como esta es decir que os entra tanto en la general como en la específica darle caña a esa porque os va a subir la nota como la espuma sobre todo esa que cuenta doble y las específicas si veis que no llegáis a todo dejar las generales al lado las generales solo tenéis que aprobar o solo tenéis que sacar un 4 para que os salga media pues las específicas son las que realmente os van a subir la nota las específicas pueden hacer un 9 de selectividad sobre 14 pases a un 13 darle mucha mucha importancia a las específicas y bueno mares hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo como os he dicho al principio si queréis algún vídeo específico relacionado con el tema de selectividad o lo que sea me lo podéis dejar en los comentarios y yo estaré encantada de hacerlo me lo podéis decir por Instagram también os leeré y nada espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos el domingo que viene con otro vídeo si vais a empezar a estudiar esta semana selectividad os deseo muchísima suerte si estáis con exámenes finales también os deseo muchísima suerte y seguro que lo vais a petar un besazo enorme